En la noche del lunes 2 de mayo de 2016, el alcalde de Yeromal Julio Aníbal Areiza Palacio instaló oficialmente las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal correspondientes al segundo periodo. El acto estuvo acompañado por una eucaristía con la presencia del Gabinete Municipal y la comunidad en transmisión en directo por los canales locales de televisión. En primer lugar, siempre darle gracias a Dios por todos estos momentos compartidos. Hoy qué bueno, señor presidente, y antemano agradeciéndole su invitación, instalar este segundo periodo de sesiones ordinarias del año 2016, las sesiones de mayo. Un saludo muy especial para cada uno de los honorables concejales. La intervención del primer mandatario estuvo basada principalmente en el plan de desarrollo es el momento Yeromal 2016-2019, el cual fue erradicado el pasado viernes 29 de abril a las 4 y 15 de la tarde y entregado a cada uno de los honorables concejales este lunes para su estudio, análisis y aprobación durante este mes de mayo. Y lo dijo Simón Gaviria, el director de planeación nacional, los planes de gobierno no pueden seguir siendo copiados y pegados. Y aquí en el de Aromal hoy vamos a dar muestra de que este plan de gobierno bien elaborado, bien conceptualizado, con toda la técnica, con las especificaciones que siguen la normativa siguiente y que no hay nada copiado y pegado, que todo fue un sacrificio de estas personas que lo elaboraron, especialmente de Sandra que desde el 26 de octubre como alcalde electo me dijo, voy a empezar a ayudarte a elaborar su plan de desarrollo. Tiene que tener un plan bueno, un plan excelente, que sea de los mejores de Antioquia y de pronto el país, porque esto es lo que van a calificar en planeación nacional, que esos planes de desarrollo sean empleados y elaborados como ETC, que no sean copiados y pegados. Y que la recomendación también desde la planeación nacional era clara, o cual de lo hagas, con personas que conozcan sus municipios, que conozcan la región, que de pronto hayan estado al lado de otros gobiernos y conozcan el movimiento del municipio y que conozcan las necesidades de la comunidad. Hizo además una exposición minuciosa de las obras, gestiones y proyectos realizados en los primeros 100 días de gobierno. Fue enfático en afirmar que se harán todos los esfuerzos posibles para cumplirle a toda la comunidad yarumaleña. A ustedes honorables concejalas y concejales por permitirnos instalar en nuevo estas sesiones, desearles los mejores éxitos, que el señor nos ilumine y nos desaviduría para tomar este medio de las mejores decisiones en favor de Yarumal. Y ante vano quiero aprovechar también honorables concejales y a los concejales del municipio que en el inicio de la administración, en el afán de pronto de hacer las cosas, todos nos desesperamos. La comunidad también tiene que entender, esto lleva cuatro meses de gobierno, esto no se ha acabado. A veces encontramos gente que piensa que esto se está acabando y que nunca lo van a tener en cuenta, que no les van a ayudar. Aquí vamos a tratar de hacer los esfuerzos posibles. para cumplirle a toda la comunidad. Sabemos que a todo el mundo no se le puede ayudar, pero vamos a identificar esa necesidad y esa oportunidad que se le va a dar a la gente en los empleos del municipio, en las inversiones que tiene que hacer. Y los invitamos a todos a que manejemos la cordialidad, el respeto, a que de acuerdo nos disculpen si el desespero y el afán que tiene uno cuando está arrancando el pronto haya una mala atención por parte de la alcaldía y de algunos de los funcionarios. Esto lo tenemos que ir corregiendo, como les dije, ahora está ahí, es que disfrutarlo y hacerlas con la piel y seguir impartiendo desde la administración que va a estar de puertas abiertas a cada uno de los correajes de la comunidad, el respeto y el orden por cada una de las intervenciones que tengamos que hacer. Entonces, le quedamos instaladas las sesiones. Agradecerle al señor Personero de la Compañía, que usted ha estado afecto a todo el desarrollo de estos proyectos que llevamos y al Consejo Municipal para que exista el control y la función de cada uno de ustedes a los novedores de la Compañía de la Compañía Municipal, permitirles ese control político y que lo hagamos por la altura que se merece ya lo malo. Y quedamos altamente agradecidos con ustedes. Declaramos instalar, señor presidente.